Ahora amigos a comentarles que gremios de taxistas del aeropuerto Jorge Chávez aseguran que más de 800 conductores pues se quedarán fuera del nuevo terminal aéreo. El sector de turismo ha solicitado aplazar la fecha de inauguración para que realicen los ajustes de seguridad necesarios en los nuevos accesos para proteger a los turistas nacionales y también a los extranjeros. A tan solo dos meses de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez muchas son las preocupaciones de diferentes gremios que dependen de las operaciones del terminal aéreo. Uno de ellos es el gremio de taxistas aseguran que más de 800 conductores se quedarían fuera del nuevo aeropuerto. Hemos venido en el transcurrir el tiempo y mejorando en el tema pues este se podría decir documentario para que todas las empresas estemos calificadas para poder pertenecer a la concesión. Lo cual están nos están dejando fuera y consideramos que nosotros también debemos pertenecer a la reserva turística por la permanencia que tenemos y venimos trabajando acá. Consideramos que debe haber un corredor en el cual nosotros también debemos trabajar y ser conscientes con el crecimiento que está bien en el aeropuerto. La Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo APAVIT también expresó su preocupación respecto a la fecha de inauguración programado para el 18 de diciembre. precisan que aún no se han resuelto los temas de seguridad en los accesos del nuevo aeropuerto. ¿Cómo vamos a reforzar? ¿Qué vamos a reforzar? ¿Qué tanto se puede reforzar una avenida como es Morales Duares, la avenida Santa Rosa, Fossett? Son tres avenidas donde va a haber un cuello de botella. Tendrá que poner al ejército ahí y en varias cuadras para ver eso. Ojo, la delincuencia va a estar a flor de piel. Eso es lo que deben de entender las autoridades. Para el presidente de APAVIT, la fecha de inauguración debería aplazarse para los primeros meses del próximo año. Calculo que la fecha ideal sería a partir del 10 de febrero. Es una temporada baja. Es como decir, empecemos una marcha blanca a ver cómo vamos. Temporada alta significa miles de pasajeros en el aeropuerto. Sería catastrófico realmente. De acuerdo con Lima Airport Partners, empresa a cargo del proyecto, todo va quedando listo para la inauguración. En sus redes sociales han difundido el paso a paso del proceso de viaje que experimentarán los pasajeros durante su salida y llegada al moderno terminal. Generalmente en cada aeropuerto que hay, siempre hay personas que orientan a los pasajeros, tanto que llegan o que se van. ¿Eso ayudaría bastante? Claro, sí. Al menos yo que he tenido el gusto de viajar, sí. En la parte de atrás, todos sabemos que la parte de atrás, lo que es Gambetta, es crítico. Tenemos ahí Sarita Colonia, Tigüenza, zona de alto riesgo que incluso hay una cárcel. ¿Cómo van a proteger a los ciudadanos común y corriente, incluyendo a los extranjeros que vienen con mayor frecuencia y se supone que el próximo año va a venir con más gente? Con esta ampliación se espera que el aeropuerto Jorge Chávez pueda aumentar su capacidad operativa y se convierta en un importante hub aéreo en Sudamérica. Gremios de taxistas y de turismo esperan que se puedan realizar los ajustes necesarios para evitar complicaciones durante las temporadas de alta demanda. Vamos ahora.